del día. Constructora Hábitat de los Andes, creamos entornos. Las soluciones viales que necesita Ibagué, saludamos al ingeniero Carlos Hernando Enciso, el secretario de Infraestructura del Tolima. Carlos, buenos días. Don Pablo, buenos días. Para usted y para su equipo de trabajo y toda la audiencia de Ecos del Conveima, muchas gracias de nuevo por la invitación, me complace mucho estar acá. Bueno, Carlos, ¿cuáles son las soluciones viales que cree usted que necesita Ibagué? Bueno, todos sabemos ya que la malla vial de la ciudad está en una situación bastante compleja de manera generalizada. Yo recuerdo incluso desde hace ya 18 años que fui concejal de Ibagué, cuando el secretario de Infraestructura era el ingeniero Manuel Guillermo Guarnizo, decía que a la malla vial era como un neumático que ha sido reparchado y reparchado, reparchado no le cabe un parche más y es una cuantía inmensa la recuperación. Entonces, primero que todo, un plan de mantenimiento vial para tratar de recuperar aquellas vías prioritarias y poder llegar a la mayor cantidad de barrios de la ciudad. Segundo, identificar transversales Ibagué carece de vías transversales. Tenemos únicamente casi en el centro de la ciudad, entonces tenemos la calle 15, tenemos la calle 19, tenemos la calle 25, tenemos la calle 37 y hasta las 60 y luego hasta la Pedro Tafur y luego hasta las 145. Eso limita mucho la movilidad de la ciudad. Entonces, hay que identificar transversales. Hay una que recién se inicia en un sector que hizo este gobierno municipal en la calle 103. Hay que identificar otra transversal entre la calle 103 y la 145 y hay que identificar otra transversal que nos permita conectar la ciudad de norte a sur. Tercero, vías de acceso a la ciudad. Esta semana hablábamos del puente de Mirolindo, que es una obra clave para descongestionar la ciudad en lo que es la avenida Mirolindo de la Pedro Tafur y también el acceso que viene de la variante, ya sea por Picaleña o sea por la variante. Esa intervención del puente de Mirolindo es una intervención clave que hay que hacer. Otra intervención es hacer digna y decente el acceso a la ciudad por la calle 25. Hay un par vial con la calle 24 que hay que desarrollar que conectaría desde la calle 25 con avenida Guabinal o Ambalá que es donde se encuentran estas dos avenidas en una doble calzada que sigue en doble calzada hasta la avenida Quinta desde esa avenida Quinta con 25 hasta la salida de la variante es una obra de intervención de acceso a la ciudad que se nos convierte en una transversal ampliada porque la calle 25 existe como transversal pero prácticamente hasta la avenida Ferrocarril de ahí para allá necesitamos conectarnos hasta la salida de la variante. El otro acceso a la ciudad desde luego hay que hacer esa doble calzada que conecte la avenida que va hacia el salado para la avenida Quinta que conecta hacia el salado llegamos hasta cierto punto hasta antes de la 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 llegar hasta la calle 145 en doble calzada y mejor y digamos que ya hay una intervención importante que que colaboró la PPJICA desde una del acceso por Boquerón eso en cuanto a acceso a la ciudad y por último intersecciones puntuales que hay que que hay que identificar como por ejemplo ya pues ya está el puente de Mirolindo hay que ampliar esa esa glorieta de la 60 con con avenida en Balá hay que avanzar en ese puente que ya hay un contrato pero está bastante complicado el tema de la ejecución de la obra en el contrato de la 60 con Quinta hay que pensar en volver más funcional el viaducto del Sena no es posible que usted baje por la avenida más importante y bague la avenida Quinta y le toque meterse a un barrio para volver 10 cuadras más abajo conectarse otra vez con la avenida Quinta hay que volver a funcionar ese viaducto del Sena hay que pensar en una forma más funcional de puente de la 19 con Quinta y también en la calle 25 con Quinta hay que pensar en una obra funcional y algo que es para mí clave fundamental para la movilidad de la ciudad es generar conectar esas ciclorrutas que nos dejaron tan espectaculares de la doble calzada la concesionaria San Rafael en su momento conectarlas con la ciudad con esa ciclorruta que conecta el aeropuerto con el parque deportivo y hacer de manera razonable con más sentido común esas ciclorrutas que nos dejaron ahí tiradas hace cuatro años pero que nadie las usa que lo que hicieron fue limitar el espacio de los vehículos que si se hubiera hecho la apropiación debida por parte de la ciudadanía se estarían usando en este momento pero también en espacios donde sea digamos que tenga más sentido común y que la gente pueda usar con mayor facilidad de las ciclorrutas y unos andenes amplios para la gente saludamos al experto en movilidad Nicolás Fajardo muy buenos días Nicolás buenos días Juan Pablo buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia es el momento mañana tenemos un gran debate de candidatos a la alcaldía de Ibagué Nicolás Carlos oyentes televidentes es el momento que el próximo alcalde o alcaldesa de Ibagué piensen transversales en vías que conecten a Ibagué de sur a norte y no tanto en las carreras es decir en las calles yo creo que definitivamente si hay que plantear unas soluciones viales transversales que son importantes debido que prácticamente Ibagué cuenta con solamente dos ejes estructurantes que van de norte a sur que son la calle 60 y la avenida Pedro Atafur sin embargo Juan Pablo yo creo que eso ya está visto y es que Ibagué no tiene más espacio para hacer vía nosotros somos una meseta que nos limitan precisamente tanto el río Conveima como los cerros del norte que tenemos en la zona de Ambalá y Calambeo y hacer más vías y ampliar esta ciudad definitivamente va a ser un desafío bastante grande para la alcaldesa o el alcalde que pueda llegar acá a la ciudad por lo que yo creo que sí hay que es más bien apostarle a intersecciones a desnivel desde la teoría cuando hay tres ciclos semafóricos y no evacúa un semáforo es claro que ya no puede tenerse una intersección a nivel entonces una intersección a nivel es apostarle precisamente a puentes deprimidos o viaductos en dado caso que se requiera en diferentes intersecciones como la carrera con la calle 25 entre la intersección con la guabinal ese viaducto que se está planteando en la Mirolindo es bastante interesante sin embargo pues todo eso es un desafío como tal en temas presupuestales yo creo que el alcalde ¿cuál de todas estas obras haría? Principalmente me centraría en la de la Mirolindo Puente Mirolindo ¿cierto? Creo que el Puente Mirolindo es una buena apuesta pero necesario sin embargo yo creo que hay algo Juan Pablo y es que la mayoría de personas que han apostado a sugerir al respecto nunca han hecho un estudio detallado sobre la realidad de esa zona yo creo que en Ibagué nos falta estudio nos falta micromodelar hay unas modelaciones que se llaman microscópicas que precisamente revisan cuál es la alternativa definitiva no podemos improvisar qué es lo que nos ha venido pasando hacemos una vía y luego se satura en el corto plazo realmente hay que proyectar la ciudad y hacer un análisis detallado del tránsito y saber si realmente se requiere o no se requiere como tal ese punto desde la perspectiva preliminar uno diría que sí que para mí es una de las apuestas importantes junto con el de la calle 25 la calle 25 la intersección de la guabina de la ambalá y la calle 25 creo que es prioritaria creo que evacuaría bastante la carrera quinta bueno y la 25 el par vial hasta la variante lo que está diciendo Carlos lo que dice a gritos la gente de las ferias estos los señores de los de las busetas de los de los buses intermunicipales nacionales la gente que incluso vive en Ibagué que quiere ir al centro o bajar desde los barrios orientales cómo no tener la 25 conectada hasta la variante si se puede hacer un par si no no y yo estoy de acuerdo con que esa conexión de las ferias podría solucionar unas alternativas sin embargo y le soy franco analizando la matriz de movilidad de la ciudad puede que esa no sea de la forma más fácil de movilizar gente quizás sí carros y a veces olvidamos que el propósito es movilizar habitantes y no vehículos el 34% de la gente de Ibagué se mueve es en buseta debemos priorizar precisamente el transporte público ante todas las cosas el segundo modo de transporte en el cual se mueve la gente es a pie es el 20% más o menos de los viajes se hacen a pie es decir casi un 54% se hacen en bus y a pie eso que quiere decir que tenemos que propender a mejorar los andenes las vías pero precisamente peatonales y también darle más impulso al transporte público como tal porque sí soluciones viales vamos a tener muy seguramente vamos a poder mover muchos carros van a haber menos trancones pero realmente los habitantes se van a ver beneficiados o no un grupo muy pequeño realmente va a ser el que puede llegar a ser beneficiado cuando la base general de Ibagué está en estos dos medios también entrevisté hoy a la señora presidente de Cañaveral también de consejo de planeación de comuna 6 ella habla precisamente de cómo conectar a todo este sector del nororiente de Ibagué del Vergel del Cañaveral etcétera con la avenida Pedro Tafur por qué no se puede pensar en que la Pedro Tafur tenga conexiones incluso con la glorieta de Cañaveral si se puede salir por qué la gente de Lambalá tiene que padecer esos trancones de casi una hora para ir o llegar a sus casas en las horas pico yo creo que usted toca un punto muy importante y es que ahí hay bucetas ahí hay carros ahí hay peatones a Ibagué en cierta medida le faltan dos cosas control y planeación el punto clave control es porque Cañaveral tiene unas rutas establecidas y precisamente no se cumplen en muchas frecuencias según los últimos reportes que ha dado el STP y en cuanto a los registros que se han dado precisamente de esas operaciones de control y eso lo que hace es que precisamente la gente se sienta dejada se sienta aislada y pues obviamente ellos buscan soluciones definitivamente hay una vía que cruza por el desarrollo que está haciendo constructora Torredón en la zona frente a Cañaveral pero pues no seamos yo diría que en cierta medida ilusos básicamente eso requiere presupuesto y desafortunadamente Ibagué no tiene el presupuesto para hacer todo lo que se requiere y por eso hay que priorizar si usted me lo pregunta como le digo priorizaría eso junto con otra acción muy importante y es que como usted bien conoce el POT ahorita tenemos que hacerle unas revisiones y es hacer desarrollos verticales no prepender a crecer más la ciudad sino crecerla hacia arriba y buscar que los nichos urbanos sean cada vez más densos y que la gente pueda encontrar todo cerca que los tiempos de caminata sean menores que la gente no tenga que desplazarse tanto eso es clave dentro de la ciudad ¿qué le preguntaría Carlos mañana a los candidatos a la alcaldía de Ibagué? ¿qué le preguntaría? ¿no? que cuáles serían las horas la misma pregunta que la que va a hacer usted a Nicolás que cuáles son las horas que usted priorizaría como alcalde de la ciudad y yo creo yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de plantear Nicolás y debemos tener muy presente que hay una vía que si ya se volvió urbana que es la variante mire personalmente yo la uso casi todos los días y yo salgo por la Mirolindo y me conecto por la 25 y la gente que entra por ahí es bastante o sea que si logramos evacuar esa cantidad de vehículos que descongestionen un poco y que permiten ese uso podemos hacer ese anillo esas dos horas podrían ser unos temas prioritarios y también importantísimo el tema del peatón y el transporte público totalmente de acuerdo hay que facilitar que esas intervenciones sean para ese sentido hay un capítulo mañana en nuestro gran debate y es sobre movilidad sostenible en eso también habrá que hablar mucho sobre el tema por ejemplo de las ciclorrutas las ciclorrutas maravillosas las que se hicieron interregionales por APP JICA pero un poco improvisadas las que se hizo en el anterior gobierno a menos de la bueno a excepción de lo de la ferrocarril que daba un poco el ancho de la vía para ello lo de la carrera primera y lo de la carrera sexta e incluso lo de la calle 60 absolutamente improvisado si digamos que es lamentable desafortunadamente yo creo que es más la socialización porque la intención no es mala Juan Pablo yo creo que siempre que uno analiza un primer piloto de bicicleta pública se hacen unos sectores y unos nodos específicos pequeños ¿por qué? porque eso lo que garantiza es que la gente vea precisamente que se puede mover uno rápidamente en un sector geográfico muy pequeño ellos definieron entre la calle 10 y la calle 15 y la carrera primera y la carrera quinta ¿por qué? porque ellos querían hacer un piloto de bicicleta pública en el centro en el cual entre las diferentes entidades estatales se podría mover la gente en bicicleta yo creo que la apuesta fue positiva solamente que nos faltó un poquito de socialización porque la gente todavía asume que en una ciudad como Ibagué es imposible moverse en bicicleta pero con lo que tenemos ahorita de bicicleta pública con motor asistido con todas esas cosas definitivamente hay que apostarle a esos modos alternativos Juan Pablo Carlos Enciso por último ¿movilidad sostenible se puede con un tranvía en Ibagué o estamos soñando mucho? no, no estamos soñando mire, movilidad sostenible desde mi punto de vista parte del concepto de que se le facilite la vida a la gente para transportarse y en ese sentido otra vez con Nicolás el transporte público es donde más se mueve la gente si tenemos un tranvía como el que está propuesto por esta PP que es un transporte 100% eléctrico pues no que más sostenibilidad que cero emisiones para la ciudad ¿sí? de cambiar de motores diésel a motores eléctricos pues ahí ya la sostenibilidad es total y obviamente van a disminuir los tiempos de viaje van a disminuir el parque automotor de vehículos de servicio público colectivo y esto va a facilitar pero eso tiene que ir articulado con ciclorrutas con andenes y con atraer los vehículos particulares atraer que los usuarios de vehículos particulares se bajen de esos vehículos particulares y se monten a un transporte público amigable que basaría este proyecto de tranvía si sale adelante o al servicio de transporte público que exista en la ciudad que la gente se baje como en cualquier ciudad del mundo pequeña con movilidad con oportunidades de transporte público buenas la gente se baja del carro y se va al transporte público eso debería suceder en Ibagué y en cualquier ciudad moderna de este mundo si señor perfecto Nicolás Fajardo gracias por estar con nosotros en Econoticias muy amable muchísimas gracias Juan Pablo y bueno atentos a lo que van a proponer los alcaldes en este muy buen espacio felicitar a Ecos porque estos espacios son los que necesita Ibagué necesita movilidad esa es su primera necesidad ingeniero Carlos Hernando Enciso gracias por estar con nosotros muy amable muchas gracias muy importante eso que usted acaba de decir del proyecto del tranvía eléctrico ojalá que salgan estos espacios de factibilidad cuanto antes para poder conocer la realidad y poder avanzar en una ciudad que sería pionera en el continente en este tema muchas gracias Juan Pablo saludos a toda la audiencia ya viene Tolima trabaja con Alcanos de Colombia vamos a hablar con Diana Lucía Reyes directora de Confenalco Tolima 65 años gracias a todos